Ángel, salgamos de aquí, vámonos Dog Day, vámonos mi Dog Day ¿Qué tal hornazos? Bienvenidos a un video, yo soy Homenazo y el día de hoy vamos a estar reaccionando ¿A qué pasaría si Dog Day recupera sus piernas? Normalmente a nosotros no se nos cruza eso, ¿no? Pero el día de hoy, Rizado ha sacado un video donde sí podemos salvar a Dog Day Incluso se pega a sus piernas otra vez, yo sé, yo sé Suena bien raro, ¿eh? Pero bueno, ahora sí, vamos a reaccionar ¿Sabes? ¿En serio podría necesitar tu ayuda en este momento? ¡Wow! ¡Wow! ¡Wow, wow, 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 wow! Ok, esto es mágico, esto es, esto es mágico, me tiene anotatado, anotatado ¿Qué es lo que está pasando aquí, amigo? Esto es imposible ¿Por qué yo no intenté esto, eh? Es que yo creo que cuando yo vi a Dog Day me dio miedito Pero, ¿salvarlo es una opción? ¿What the hell? Mírenlo, amigo, mírenlo Esto tiene que estar en los libros de historia Esto es arte Esto es una obra maestra Así es como logramos la paz mundial, muchachos A ver ¿Pero qué le pasó a Dog Day? Ok, dice, muy probable lo vamos a volver a ver más adelante Ok, 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 yo no me quejó, yo no me quejó con tal ver al perrito ¡Wow, wow! Ok, tú Lo lograste Esos pequeños En serio, son rápidos Gracias por salvarme, Ángel Eres mi pequeño campeón ¿Cómo que tu pequeño campeón, eh? No dejes que se te suba a la cabeza ¿Cómo no se me va a subir a la cabeza, amigo? El gran, gran Dog Day me acaba de decir las palabras más dulces que he escuchado en mi vida Soy su campeón ¡Ey! ¿Estás bien? Los ouchies están perdidos ¿Quiénes son los ouchies? Estoy muy feliz de que estás bien ¡Hey! ¿Viste? El, el altar Karnap lo hizo para el prototipo Ok, continuemos porque parece que no vamos a volver a ver a Dog Day, eh ¿Qué? ¿Qué? ¡A la madre! ¡A la madre! ¡Miren qué alto es! ¡Mírenlo! Amigo, debería de ser jugador para el NBA ¡Es altísimo, Tilín! O sea, se ve un poquito mal, obviamente Lleva encarcelado 10 mil billones de años Pero, ¡ey! ¡Se mira de maravilla, eh! ¡Mi pequeño campeón! ¡Mira lo que encontré! ¡Mis viejas piernas! ¡A la madre! Se siente un poquito raro de poder caminar todavía ¿Qué es eso, Ángel? No te preocupes Nuestros cuerpos de juguete funcionan diferente ¿Sabes? Nosotros fácilmente podemos volver a pegar nuestras partes de nuestros cuerpos Y si se caen, básicamente se la pueden volver a pegar ¡Wow, amigo! Cuando a mí se me cae la pichula, pues me la puedo volver a poner Si fuera uno de ellos, ¿no? Tremendos, tremendos ¿Y ese cartel de Dog Day? Dog Day dice, ¡atrapa! Amigo, ese cartel de Dog Day no suena nada al Dog Day Con la voz tenebrosa que conocemos, eh Yo solo digo, nos suenan igual ¡Oh! Eso fue lo que intentaron hacer que yo sonara ¡Ay, Dios mío! ¿Puedes creerlo? Un poquito loco cuando piensas en ello Déjame ver si puedo intentar replicarla A ver, a ver Dog Day dice Si miras a alguien sin una sonrisa Suena casi igualito, amigo Suena casi igualito Dog Day Eres tan perfecto, Dog Day Me tienes enamorado Cuando me enamoro A veces desespero Uy, eso se sintió raro Claro que sí, amigo No se sentía natural No te voy a mentir Pero, hey, te quedó muy bien, eh Lo que importa es tu intención A ver, ¿qué estamos haciendo ahora? Estamos explorando lo que sería la librería Se escuchan los pasos de Dog Day Ok, tenemos a Dog Day Dice Este también es un cartel caído De lo que sería Catnap en el Plaker ¡Uh! No, pues no funciona, ¿no? Dice Oh, Catnap Sea lo que pasó con él, ángel Él mató a cada uno de los critters Excepto a mí ¡Ay, no! ¡Mí! Yo en particular Me dejó vivo Porque quería que yo viera el sufrimiento ¡Ay, Dios mío, santo! Siempre me miraba a mí de una manera rara Podría sentir su enojo contra mí Siento que siempre quiso ser el líder En vez de yo Tenemos que detenerlo, ángel Se ha vuelto un obstáculo para nosotros Para derrotar a Prototype ¡Uy, amigo! Nos veremos más tarde Intentaré encontrar la batería azul ¿Cómo que vas a intentar encontrar la batería azul? ¿A poco sabes dónde está mi perrito Wuf Wuf? Mi pequeño campeón ¡Ay, amigo! Esto está buenísimo, ¿eh? Tremendo el Dog Day Tremendo el Dog Day Pero bueno, parece que vamos a entrar en lo que sería la librería Y muy posible vamos a hacer algo con lo que sería Miss Delight Dice ¿Podemos salvar a Miss Delight de que sea aplastada? Yo creo que no, ¿eh? Honestamente Si te escondes ahí No, 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 no Nah, amigo No, 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 no Bueno, lo intentamos Pero morimos de todas maneras Sobrevivió, ¿no? Pero es que hay que entender Que es un alma por un alma, ¿eh? Vamos a intentar algo diferente ¿Qué? ¿Qué está haciendo? ¿Cómo te fuiste atrás de Miss Delight? ¿Y ahora vas para el techo? ¡Wow! ¡Wow! ¿Qué estás haciendo? ¿Qué clase de magia es esta? Miss Delight está molesta ¡Player! ¡Baja de aquí, player! ¡Eso no se vale, player! ¡Estás haciendo trampa! ¡Chamaco al diablo! ¡No, amigo! ¡La buggeaste! ¡Mire cómo tiene el cuello ya todo roto! ¡No! ¡Ya la madreaste, bro! ¡Pobrecita la abuelita! Ahora hay que llevarla un quiropráctico Más caro No salió el juego, no inventes Pero bueno Mientras Dog Day está buscando la batería Nosotros tenemos que continuar Ok, llegamos a esta parte Donde agarramos una batería Para abrir una puerta, ¿no? Sí, claro Fácil, amigo Y si no estoy mal ¡Wow! ¿Dog Day? ¡Hey! ¡Espera, Ángel! ¡No puede ser! ¡Encontró la batería azul Para detener a Catnab! Esta es la batería Que Catnab no quiere que consigamos Porque fácilmente podemos deshacer Todos sus planes con el gas rojo Pero bueno Vamos a ver qué tiene Dog Day que decir Ahora todo lo que tenemos que hacer Es cargarla Ok Podemos llevarla a la estatua Tremendo Iré contigo Tengo un sentimiento De que Catnab sabe que estás aquí Yo creo que también Vas a necesitar toda la ayuda Que puedas conseguir ¡Claro que sí! Mi pequeño gigante Mi pequeño campeón Todavía llevo en la cabeza Cuando me dijo mi pequeño campeón No sé Es que me sonó raro Amigo Es que me encarameló Me encaramelaste Dice Me siento tan seguro Con Dog Day Alrededor 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 A ver Ok Aquí es la escena Donde Catnab agarra Lo que sería Bonzo ¿No? No Catnab No te lo comas Catnab Oh no Oh no Ahí estaba Está Cazándote No No me digas eso Tienes que tener Mucho cuidado Ok Yo tengo Yo tengo mucho cuidado Porque sé que te tengo A mi lado Dog Day Protégeme Protégeme Yo soy tu chaparrita Chaparrita Uy Un Un pasillo Sin final Este lugar Se está cayendo Bueno Voy a buscar otra manera Para ir Ok Obviamente Dog Day No puede subir por acá Él no tiene la mano larga Como yo A ver Dice Bueno Nuestra reunión No tardará mucho Eso espero Eso espero Literalmente Pero bueno Volvimos a lo que sería La oficina Ey Buen trabajo Ángel El generador Te espera Necesitamos ponerle Bastante carga Tenemos que buscar Una manera De abrir esta puerta Ok Básicamente Tenemos que poner La batería En la puerta Ok Ok Apúrate Agarra esa batería Pero ya sabemos Que está por ahí Es cana Dami Miau Miau Como llegamos A esos términos Mi cana Ey Ese es Dog Day El que está al frente De nosotros Si Si es Si es Dog Day Ayúdame Digo No me ayudes Yo le voy a meter Esos madrazos Al Miau Miau Es hijo Es su reverenda Gata madre Eh Que pasó Que pasó Dog Day Ángel Salíamos de aquí Vámonos Dog Day Vámonos Mi Dog Day Correle Mi Dog Day Correle Correle La batería Se desapareció Oh no Se llevó la batería azul Amigo No Sabía que lo íbamos a detener Tremendo celoso Ok Pero bueno gente Ya el resto de video Ya no tiene que ver Con lo que sería Dog Day Así que no lo vamos a ver Vamos a esperar a que salga Una tercera parte Pero si llegaron hasta esta parte Del video Comenten Dog Day es mi campeón Y ahora sí Ya sin nada más que decir Yo soy Amenazo Y nos vemos en la próxima